La historia de la casa de las hadas La historia de la casa de las hadas La historia de las hadas La historia de la casa de las hadas La historia 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 de las hadas como les estaba diciendo voy a hacer un pozole pero voy a hacer otra técnica que mi mamá así que como me enseño ella pero con otro tipo de maíz si pueden ver y me lo compró el maíz que ya venden en el mercado que está así como que medio precocido pero pues tiene así como que algunos tienen todavía como que la cabecita y tiene como que mucho pellejito aunque estar así como que moviendo para hacerle quitando todo esto así pero bueno a ver cómo me salen este es el proceso número uno de cuándo hice el pozole que mi mamá me enseñó ok bueno esperemos cómo me queda bueno pues como pueden ver yo estoy aquí lavando lo que es este maíz estoy quitando todo el pellejito estas cosas y aparentemente ya está precocido también pero se lo venden en el mercado no viene así como que con conservador como el otro que que mi mamá me dijo que usara cuando estábamos chicos también así mi mamá hacía el pozole pero ella lo compraba así como que que tenía que ponerle cal tenemos que descabezarlo lo tratamos casi todo un día y ella me optó por hacer el el pozole este con el precocido de la marca ofri que se llama aquí es más rapidísimo y queda rico yo voy a ver cómo me queda este pozole porque este pozole aparte de la carne va a tener lo que es cabeza pues vamos a ver qué tal quedan bien chicos como ven estoy empezando a hacer el pozole a ver cómo queda bueno ahorita de entrada pues ya se lavó ya se está poniendo a hervir y tengo que esperar más que esté los granos más suavecitos para después echar la carne y posteriormente los ingredientes para los condimentos son como que las piernitas esa es la famosa cabeza le vamos a poner a la cabeza esta carne el día de ayer la lavamos bueno como pueden ver ya está aquí todo eso ahora pues vamos a esperar a la carne bueno pues vamos a ver cómo va ya esto de la quedándolo de la carne voy a checar ahorita a ver cómo está de blandita a ver ahí va creo toda le falta toda está un poco dura hola chicos como pueden ver miren les voy a enseñar cómo está quedando el pozole miren ay qué rico ahora un ratito a ver qué tal sabe con todos los condimentos ahorita voy a por el pastel y voy a comprar papa para hacer unos tacos dorados ok bueno regresamos miren chicos les voy a enseñar cómo está quedando el pozole miren ay qué rico y está el sabor está rico eh definitivamente ya me queda el pozole ahora al rato les voy a enseñar cómo se lo están saboreando con su aguacate con su orégano su chilito y unos deliciosos tacos dorados que estos son los que voy a preparar y bueno pues el día de hoy estamos celebrando lo que es el cumpleaños de mi marido y pues esperamos que les guste la sorpresa estos son los tacos que se hicieron para el día del pozole bueno ya estamos sacando la carne de la del pozole es la cabeza la maciza es nada maciza es la carne de maciza y aparte están lo que son unas patas una patita de paja de la rave está cortado miren ahí está uy qué rico va a saber bien rico el pozole quedó caldito miren 4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 3,4 y subo 2,3,4 3,1,2,3 1,2,3 2,3 1,2,3 1,2,3 3,4 1, 2, 3, y baja. ¡Ven, ven! Paraís, siéntate con tu hijo. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. ¡Vamos! ¡Vamos! Ponte la máscara. ¡Vamos! 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 ¡Ya tienes aquí! ¡Qué lindo! No te sacaste un poco. No te sacaste el foto también. ¿Pero qué dice así? ¡Ah, bueno, sé si! ¡La primera, sé si!